El país, la economía venezolana, sufre de dos males, o yo diría de tres males que aquejan los venezolanos en este instante, que son el tema de la escasez, la inflación y el estancamiento de la actividad económica. En primer lugar, la escasez lo que significa es, a los números actuales, que 20 de cada 100 bienes que estamos buscando en los mercados, es decir, en los establecimientos comerciales privados, pero también públicos, no se consiguen. Eso genera un malestar terrible, ese es el mayor de los costos, desde el punto de vista del costo social, ese es el mayor de todos. Luego está la inflación, que va a cerrar este año en el orden de 47 al 50%, que lo que significa es que el poder de compra de los ingresos, de los padres de familia, de los hogares, de los salarios, cae con respecto a los bienes y servicios que se circulan en la economía venezolana. Y luego está el tema del estancamiento, que la inversión privada no está creciendo y por tanto no es sostenible un incremento de la actividad económica, como ya estamos viendo, que se pierde aceleración en ese proceso de crecimiento y que por tanto muy probablemente para finales de año ya entremos en terreno negativo o en terreno vecino a 0% de crecimiento. Y lo normal es que las economías en el planeta crezcan. Más allá de la polarización y de los signos ideológicos con los que se identifique cada quien, todos estamos montados en este barco sintiendo la voz de la economía. Y se nos está diciendo desde el Ejecutivo que la economía hoy está creciendo por debajo de las cifras que hubo el año pasado. ¿Qué nos trajo acá? Y de alguna manera, sin romanticismo, tengo que preguntar, ¿qué nos va a sacar de la crisis? El modelo se agotó. El modelo venezolano era un modelo de crecimiento basado en el gasto público deficitario, es decir, un gasto del gobierno que excedía sus ingresos, lo cual generaba un proceso de endeudamiento en divisas, en moneda extranjera y un consumo de bienes importados abaratados. Se fijaba el precio del dólar muy bajo artificial. Y bueno, mientras hubo dólares, se importó bastante, pero cuando los dólares empezaron a escasear, el modelo empieza a hacer agua. Es decir, cuando el precio del petróleo dejó de crecer, la oferta de divisas dejó de crecer al ritmo de la liquidez en bolívares, es decir, de la demanda de dólares, el modelo hizo agua. De 2004 a 2011 creció el precio del petróleo más que la inflación, más que la liquidez en bolívares, el modelo funcionó. Desde entonces, el precio del petróleo no ha seguido creciendo al ritmo requerido por este modelo y, por tanto, el modelo hace agua. ¿Qué nos saca de acá? Un cambio del modelo, solamente un cambio del modelo. Es decir, más inversión privada, menos déficit del sector público, más acumulación de reservas internacionales, más exportación petrolera, pero también no petrolera. Y eso significa cambiar un conjunto de políticas públicas. Es decir, alinear las políticas públicas con lo que son los deseos de 29 millones de personas. En el grupo gubernamental, si se quiere, hay tres partes, tres fracciones. Y es un grupo, si se quiere, de pragmáticos que entienden que estos cambios se tienen que dar. Hay un grupo de ideólogos y hay un grupo de mafias que surgen a raíz de los controles de precios y de cambios que hacen resistencia, conjuntos los ideólogos, a estos cambios. Entonces, ese es el problema que está enfrentando la economía venezolana. En el fondo es un problema político.